Estamos desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en cabeza de nuestra directora nacional, la doctora Karen Audinen, y de nuestro director regional, el doctor Leonardo Chávez, impulsando una campaña que se llama Todos Presentes contra el Trabajo Infantil. Es una campaña que busca en el 2018 que toda la población colombiana se dé cuenta o sea consciente con respecto a este tipo de problemática e iniciemos todos, todas, la comunidad, la sociedad, las instituciones, a desarrollar acciones en procura de restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes que en este momento no pueden estar en el colegio, pues en ningún tipo de escuela, sistema educativo, porque tienen que estar trabajando. ¿Cómo están los índices de trabajo infantil en facultativa, doctor Diego? Nosotros tenemos algunas estadísticas con respecto al trabajo infantil, estadísticas que hemos sacado con el Comité de Erradicación de Trabajo Infantil a nivel municipal, son estadísticas que preocupan, pero pues la estadística preocupa no a nivel solamente municipal, sino en todo el departamento y en toda la nación, precisamente por eso nuestra directora a nivel nacional busca, pues con el inicio de la campaña, poder concientizar a toda la comunidad con respecto a este tipo de problemática. Pero pues la estadística efectivamente muestra que en Facatativá y en todos los municipios de Cundinamarca, tenemos niños, niñas y adolescentes que no pueden asistir a su sistema escolar, que no tienen otro tipo de garantía de derechos porque se encuentran trabajando. Bueno, doctor Diego, respecto a este tipo de violación de garantía de los niños, ¿hay algún tipo de acción para sus padres o sus tutores? Claro que sí, sí señor, sí lo hay. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las comisarías de familia, con la colaboración de los sistemas educativos y de secretarias de desarrollo social, buscan inicialmente concientizar a los padres o cuidadores con respecto a este flagelo, para después, si es necesario, iniciar o tomar algún otro tipo de medida ya más de protección que preventiva. Pero inicialmente, y la comunidad también debe ser consciente, se deben realizar todas las maniobras o las alternativas de sensibilización, de prevención, para luego llegar a tomar algún tipo de medidas diferentes. Para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y para las comisarías de familia de cualquier municipio, el ideal es trabajar en la prevención, en la sensibilización y cuando es necesario, tomar medidas ya de restablecimiento de derechos más desde la protección. Bueno, doctor, si un televidente de pronto es testigo o sabe de algún caso de estos, ¿a dónde se puede acercar? La línea nacional contra el trabajo infantil puede ser la 141, es una línea a nivel nacional. Pueden utilizarla, pueden también utilizar cualquier otro tipo de comunicación como es el internet, pueden meterse a la página del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en el link de denuncias realizar cualquier denuncia con respecto, no solamente al trabajo infantil, sino a cualquier tipo de maltrato contra los niños, las niñas y los adolescentes. Esa página funciona las 24 horas al día, los 7 días a la semana, la línea también 141 funciona todo el tiempo, entonces estaremos muy presentes a recibir cualquier tipo de denuncias. No solamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sino también en articulación con policía, infancia y adolescencia, comisarías de familia y las demás entidades que estamos en procura del restablecimiento de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Bueno, Facatativá ha sido uno de los municipios privilegiados con el lanzamiento de esta campaña. Cuéntanos un poco entonces a detalle, fecha, hora y actividades que se van a realizar. La campaña se va a inaugurar en el departamento de Cundinamarca el próximo día 20 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, en el municipio de Facatativá. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en coordinación con la gobernación de Cundinamarca, seleccionaron a únicamente tres municipios del departamento para poder realizar esta apertura de las actividades desarrolladas en el 2018. Está Facatativá, Soacha y el municipio de Girardot. Para Facatativá será el próximo 20 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, en el Parque de las Tinguas. Por lo tanto, esperamos realmente a toda la población que quiera hacerse presente y de una u otra forma participar, liderar también las jornadas y las actividades que van a ir dirigidas en contra del trabajo infantil en el municipio y en el departamento. Bueno, doctor, muchas gracias y el saludo cordial para toda la gente facultativa de la SANA Occidente que está viéndonos a través de Más TV. Pues un saludo cordial a toda la población y a todos los televidentes que nos están viendo, desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estaremos muy atentos a resolver todas sus dudas, sus inquietudes. Estamos prestos a colaborarles todas nuestras acciones dirigidas al restablecimiento de derechos de los niños, las niñas, los adolescentes de Facatativá y de los 11 municipios de nuestra jurisdicción. Entonces, un abrazo y que les vaya muy bien.